Bienvenidos amigos hoy vamos a hablar sobre la diabetes y sus distintos tipos una condición la diabetes que afecta a millones de personas en todo el mundo. Acompáñanos para comprender sus diferencias y cómo afecta a quienes viven con esta condición. Hay varios tipos de diabetes pero los más comunes son la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes llamada gestacional. Veamos la 1, la diabetes tipo 1 principalmente aparece en niños, en adolescentes y en jóvenes pero también puede aparecer en personas adultas y se debe a una respuesta autoinmune que ataca las células productoras de insulina del cuerpo generando un déficit siendo indispensable su suministro a través de inyecciones subcutáneas diarias. La diabetes tipo 2 es la más común y suele desarrollarse en la edad adulta. En este tipo de diabetes el cuerpo no usa la insulina de manera adecuada o bien no produce la suficiente cantidad lo que lleva a niveles elevados de azúcar en sangre. Veamos ahora la diabetes gestacional. Esta aparece durante el embarazo y luego desaparece pero es importante controlarla para evitar posibles complicaciones asociadas que pueden afectar al bebé. Las mujeres que tienen este tipo de diabetes a su vez tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y aunque son distintas todas, todas, todas requieren atención y cuidados especiales. El manejo incluye dieta saludable, ejercicio regular, en algunos casos medicación, insulina, etcétera, etcétera. Comprender las diferencias entre los tipos de diabetes es crucial para su manejo. Si tenés preguntas o estás en riesgo consultá con tu equipo de salud tratante para recibir la atención adecuada. ¿Tienes diabetes gestacional? Te invitamos a participar de las consultas virtuales de la Asociación de Diabéticos del Uruguay. La diabetes gestacional por lo general desaparece después del embarazo pero es muy importante que esa mamá sepa que tiene predisposición genética a tener diabetes tipo 2 por lo que tiene que hacer controles periódicos después del embarazo para prevenir que aparezca. La mitad de las mujeres que tuvieron diabetes gestacional en algún momento de su vida desarrollan diabetes tipo 2. Si querés conocer más sobre estos temas la Asociación de Diabéticos está para ayudarte. Te esperamos. Inscribite en adu.org.uy. Estamos para acompañarte, apoyarte y darte respuestas sobre la diabetes gestacional. Somos ADU. Te esperamos.